Entonces está que tú has mandado rechazo Y tú has metido demonio de suicidio, de asesinato Y desea de morir Y esta mujer la proferió con sus labios Que desea morirse, prefiere morirse Ella a usted lo llamó Lo llamó Esa es la razón que tú estás en esta mujer Lo llamó Cuando tú has estado en ella a muerte Suicidio Ok Bien Pero tú sabes que esta niña en tu corazón Esta mujer ha sido engañada, ni eso engañada Y has perdonado Y tienes que irte de ella Tienes que irte de ella, ok ¿Está claro demonio? Yo en el nombre de Jesús te expulso ella para siempre, ok Te vas todo tu reino de ahí Todo, ok Te vas todo rechazo, te vas todo rechazo Sale suicidio y muerto esta mujer para siempre En el nombre de Jesús Desucrócala Suéltala Sube y sal por la boca en el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 Está el sufrimiento Está el rechazo para siempre Tienes que irte Tienes que irse ocupada No hay opción Se acabó el trabajo en esta mujer No hay opción Jesús la redimió, la perdonó Suicidio, muerte Fue usted llamado Yo en el nombre de Jesús te echo fuera de esta mujer para siempre Fuera de ahí para siempre Fuera 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 demonio de Jesús morir Demonio de Jesús morir Te vas de ahí para siempre en el nombre de Jesús Desucrócala Fuera Fuera de ahí se acabó Tienes que irte Salen todas estas mujeres en el nombre de Jesús Suelta su estómago Suelta nada todo ahí Está en su parte síntima Su andilla, en su corazón Suelta nada totalmente de ahí Con el que ha liberado Estana Es libre y sana En el nombre de Jesús Es libre y sana No sé que nada está Dice Dios Nada Siguiente de Dios Esta niña tiene un padre que la ama Que es Dios Todopoderoso Que es Eterno El padre aquí de aquí Eternal Ese no es el padre definitivo Es un padre eternal aquí Para estar aquí El padre que lo amoroso Se llama Dios El Todopoderoso Se llama Rey de Reyes Se llama el Señor Demonio de ese amor Se acabó Viste esta mujer Con rellazos Toda Toda muerte Muerte enseguida Para siempre En el nombre de Jesús Suéltala para siempre Para siempre Suéltala Suéltala para siempre En el nombre de Jesús Te expulso en el nombre de Jesús No tienes ninguna justificación Esta gente de amor ya Fuera para siempre Muerte Muerte se acabó Muerte Suicidio se acabó Desocúpala 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 No esción En el nombre de Jesús Fuera para siempre Y conocer la verdad La verdad os hará libre Extraña que haya libre ahora Es la verdad Extraña ya fue justificada Ya perdonó Ya fue perdonada Y tiene que suceder No hay opción Desocúpala muerte Miedo con miedo Un pánico En el nombre de Jesús Rechazo para siempre Suéltala Rápido Salen todos Todos Salen todo el reino Hay todos En el nombre de Jesús Todos 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 De su corazón Todos Todos De ahí en el nombre de Jesús Descúpera Los arrancó de ahí En el nombre de Jesús Los desarraigo En el nombre de Jesús Los despego De ahí en el nombre de Jesús Lo hecho fuera De tomar para siempre Para adentro En el nombre de Jesús Totalmente Para adentro de la misma Todos Todos Este corazón queda Limpio de demonios Limpio de resentimiento Limpio de venganza Limpio de odio Limpio Limpio de deseo Venganza Limpio de muerte Limpio de suicidio Limpio totalmente limpio De tristeza De soledad Limpio totalmente De traumas Por peleas De los padres Todo queda limpio Trauma Soledad Por rechazo Todos Todo limpio De alta brujería En el nombre de Jesús Marca libre ahora Y sana En el nombre de Jesús Libre y sana Libre y sana Libre y sana Todo se acabó Cada vez su estómago Libre Libre y sana En el nombre de Jesús Sacando su estómago Su corazón Cansazo De nuestra eterna Niña de Dios Cansazo Se va para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Miedos para siempre Pánicos para siempre Nervios para siempre En tu nombre Jesús Todo todo el mundo Quirocho Fuera en tu nombre En el nombre de Jesús Señor Espíritu Santo de Dios Llena de Espíritu Santo Recibe Y en lo de Espíritu Santo de Dios Recibe Espíritu Santo de Dios Sigue limpio Estamos igual al Señor Creo que Ni nada inmundo Que estamos igual al escondido Nada 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 Están libres En tu nombre Es un libre Totalmente el libre Señor Sacó tu los demonios En tu nombre Señor De la espalda De esta mujer Todos sus ojos Pensamientos De su garganta De su corazón De su boca Su pecho De sus partes íntimas De sus piernas Brazos Pies Todos Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Todo Todo En tu nombre de Señor De esta niña Queda libre y sano En tu nombre Jesús Libre y sana No Libre y sana Está venceda de sufrimiento Ya Está venceda de sufrimiento Todo se acabó Todo Nueva criatura De esta niña Nueva criatura es Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Las cosas viejas pasaron Esta niña queda libre Ahora Eres libre En el nombre de Jesús Eres libre y sana Eres libre Jesús Te liberta Jesús te libera Eres libre Eres libre Eres libre La paz del Señor Sobre ti Eres libre No tengas miedo Es libre ya Eres libre Gracias Jesús Por liberar a esta mujer Señor Gracias Señor Por liberar a esta mujer Señor Mi Dios Te bendecimos Jesucristo mi Rey Gracias Rey Eres libre ¿No qué? En el nombre de Jesús ¿Qué? Di gracias a Jesucristo Gracias Jesucristo Todo se acabó ¿Qué? ¿Cómo te encuentras ahora? Bien Si Te estoy grabando ¿Cuál fue tu experiencia ahora? ¿Qué pasaba? Cuando estaba hablando por ti ¿Qué pasaba? Pues Este Me sentí bien Si Como si tuviera paz Tienes paz ahora ¿Tienes paz ahora? Si Pero cuando estaba orando por ti ¿Tú qué vía? ¿Qué sentías? Como que me empezaron a temblar aquí los ojos así Y sentiría aquí en el brazo algo así ¿El mío se fue de miedo ya? Si Ya se fue El nervio se fue ya en el nerviosismo Esto se acabó Tienes paz ya no? Si Ya Ya estás bien ya Eso te libero ¿Ok? Yo te bendito ¿Ok? Bendiciones Gracias a Cristo Estamos a mayo 24 del 2015 Seguimos Chintan 5 Guerreros México Ok Bueno Chaito Bendiciones ahí Siguiente Gracias a Dios Gracias a Cristo Señor Gracias a Dios